Por parte de la inmobiliaria, ¿queda algo entonces aún por cumplimentar? Sí, y también que fue aclarado en el Consejo, o sea, si las obras, más allá de lo estipulado en un comienzo, teniendo en cuenta que es una actividad que se realiza, obviamente, a cielo abierto, y con la contratación siempre de, digamos, de maquinarias a terceros, hay un trabajo que nunca se dejaron de hacer los trabajos, como se manifestó, nunca se abandonó, como expresó también alguien por ahí, el loteo, y en este momento ahí se está trabajando, bueno, la lluvia de ayer ante ayer, quizás hoy no lo estén haciendo, pero bueno, están para cubrir parte, creo que el 50% de las calles, desparramarle o nivelar la base de la tierra colorada para terminar el material calcáreo. Eso sería lo único que está faltando a la hora de completar con los servicios anexos que la desarrolladora se comprometió. Hace un momento mencionaba acerca de la donación de espacios verdes a la hora y de la apertura de calles. ¿Estos espacios, entonces, le corresponde la mantención al municipio? Todo espacio público donado al municipio corresponde al municipio. O sea que en ese caso sería la parte por cumplimentar, en todo caso correspondería por el municipio, ¿es así? Es así, pero también tener en cuenta que es un trabajo que se va realizando. A mí no se me ocurre pensar que el municipio pueda comenzar con el terminado, por así decir, del paseo peatonal del cantero central o el proyecto que tenga para realizar allí, si no se han terminado las calles. Es algo que, digamos, en su momento el intendente Verdequia se comprometió y es algo que está en carpeta de accionar, pero no se esté realizando. Hoy significa que se ha mentido o que ha sido una cuestión de mirar para otro lado. Por otro lado, también se planteaba si era o no compatible su cargo de funcionaria pública dentro del municipio como coordinadora de gabinete y también perteneciendo, en este caso, como vendedora o representante de una inmobiliaria. Bien, tu aclaración, Karina. Bueno, primero, aclarar que yo fui citada en forma personal como Rosana Ciri, vendedora y de la desarrolladora. En el título de invitación ponen actual coordinadora, obviamente que lo soy. No he tenido hasta el momento, o sea, yo comencé con el trabajo de la inmobiliaria en mayo o junio del 2009, posteriormente comienzo a trabajar en su primer momento en educación, cultura y deporte en la municipalidad y ahora actualmente como coordinadora. Hasta el momento y el día de hoy no he tenido ningún inconveniente. Si bien puede haber alguien que pueda interpretar o pensar que se podría llegar y plantearlo concretamente, pero no ha habido hasta el día de hoy de ninguna persona de la ciudad, ni autoridad, ni concejal alguno que me haya manifestado, ni yo he tenido inconvenientes algunos en el trabajo, ya que una cosa es el municipio y otra cosa es el trabajo privado. No los... he tenido siempre claro cuál es uno y cuál es otro y cuando he tenido que quitar, he quitado del privado y creo que es público conocimiento. Pero bueno, no fue el tema ese por el que me llamaron, quiero aclarar el... es nada más, pero gracias por tu pregunta. Con respecto a los vecinos, ¿quedaron en volverse a reunir o ya con esta situación ya está saldado el tema, por decirlo de alguna manera? Bueno, mirá, los vecinos concurrieron al consejo, nosotros con los vecinos jamás, y lo digo, o sea, cuando digo nosotros, digo la desarrolladora, digo la familia, hemos dejado de tener diálogo. Ellos llegaron al consejo a dialogar y bueno, y el consejo que intercede, pero nosotros aparte nos encuentran o en la calle o en el teléfono, siempre hemos mantenido un diálogo. De hecho que hay vecinos que han comprado, que han seguido comprando otros lotes, que es la mejor manera también que dan fe de que se estante, digamos, a una confianza plena de uno de otro. Y bueno, no sé, los vecinos, nosotros dispuestos como siempre, pero no sé en qué ámbito. ¡Gracias! ¡Gracias!